¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se entretene un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar las sombreras de oro de Shanta. Estas armaduras bastante, bastante interesantes, se ven increíbles. Vamos a tener que recopilar 16 objetos para poder conseguir esto, así que quédense atentos hasta el final del video para que puedan obtener su recompensa. Aquí hay otra gema. ¿Qué está? En ubicaciones con nombre y esa que está, la de los Joneses. Los Jones. Los Joneses. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!